Saludos a todos desde el nuevo episodio de No te vayas sin mí. En este nuevo episodio, Fat y Nur continúan causando estragos. El Dua Sir irá al restaurante donde Jit e Ikal comen juntos con estilo. Jit intentará mantener la calma porque tiene a Ikal con él, pero nunca podrá soportar ver a Nur sentada con otro hombre. Lo que Ikal diga sobre Nur resultará confuso. Elmas le contará a su familia todo lo sucedido en la agencia uno por uno. Tallar seguirá hablando de que Nur saldrá por la noche. Elmas no dejará de provocar a su padre ni por un momento y le mostrará a su familia el video que grabó en secreto de Nur y Fidat. Después de ver el video, Tallar presionará a su sobrino. Jais estará cansada de quedarse atrapada en el medio y no sabrá qué pensar de nadie. La moral y el apetito de Ikal desaparecerán repentinamente. Aunque Ikal nota que su marido está nervioso, le atribuirá el motivo a Fidat. Aunque Ikal dice que deberían echar a Fidat de la mansión, Jit no le dejará hablar más. Ella querrá comer y levantarse lo antes posible. Aunque Fidat está muy contento con su situación, no sucederá lo mismo con Nur. Nur no podrá comer ni siquiera levantar la cabeza frente a Jijit. Aunque esta organización creada por Fidat pone nerviosos a todos, todos analizarán sus propias vidas en los próximos minutos. Nahor hará lo que Fidat quiera y se divertirá como quiera. Nur, que bebe demasiado, querrá causar problemas, pero Fidat evitará esto y traerá a Nur de regreso a la mansión sano y salvo. El más dirá que enviará a Jit el video que le mostró a su familia, pero Tallar no lo permitirá. Le quitará el video al más y lo borrará para que Nur no rompa su matrimonio. Cuando el más salga a tomar aire, Sian también estará llegando a la mansión. El más bloqueará el camino de Sian y le dirá que lo extraña. Aunque Sian se oponga al más, su mente estará confundida y se encontrará pensando en él cada minuto. Jit terminará su noche sola de una manera que nunca esperó. Jit no querrá que Ikla la hable más, y después de enviarla a su habitación, irá a Fidat. Irrumpirá en la habitación de Fidat con ira valiente y le dará un puñetazo. Fidat se divertirá diciendo que recién están comenzando. Jit intentará salir de esta situación no antes posible. No volver a casa borracho no será bienvenido. Tallar y Hav no sabrán qué hacer. Esperarán a que Nur se acerque a él y le pida que regule sus acciones. Jit vendrá a la dependencia por la mañana temprano y tendrá que despertar a Nur. Aunque la inocencia de Nur lo tiente, encontrará una manera de molestarla. Hemos llegado al final de otro capítulo. Si quieres ver avances de nuevos episodios, puedes suscribirte a mi canal. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.